Y la verdad yo también, quebrado, Rodrigo, lamentablemente recibí la noticia de su deceso y bueno, hablé con alguna autoridad de América para que me lo chequearan porque no lo podía creer, no lo podía creer. Me llamó un amigo mío, Patricio, hace un par de horas, no lo tenía confirmado. Por eso yo quise confirmarle cuando me dijeron que era cierto, porque yo estuve con él esta semana. Incluso el día viernes había estado con su productora, con Florencia, que habíamos arreglado. Yo estaba pautando una pauta comercial en su programa, habíamos arreglado toda la parte de los números. Realmente me golpea, me golpea porque Mauro fue un grande del periodismo, fue alguien que marcó un estilo, que marcó una manera de vivir adentro de una pantalla, frente a un micrófono. Alguien que supo recorrer todo el abanico de la comunicación, un tipo agudo, un tipo del que aprendías todo el tiempo, estando al lado nada más, parándote al lado. Incluso en algún momento, el año pasado estuve negociando con él para que viniera a dar un curso de periodismo en Aptra. En Polémica, junto con Chiche Gelbun nos hemos regocijado intercambiando anécdotas, historias, recreando de qué manera y lo ganábamos, lo que podía ser un debate, una polémica al aire. Luis, y además un hombre de esta casa, bueno, como lo sos vos, de tantos años, más de 20 años en la pantalla de América. A ver, a los que trabajamos en este canal, o hemos tenido idas, vueltas, alguien que ha estado siempre, que es Mauro, y que ha estado porque, bien decías vos, un laburante, pero exquisito en el sentido de la cantidad de horas que le dedicaba un workaholic absoluto, que vivía y pulsaba la pasión a través del periodismo, que llegaba aquí tan temprano, que cualquiera que viene a trabajar a cualquier programa lo veía a Mauro haciendo preproducción, o en una oficina, o en el mismo pasillo. ¿Cómo armaba sus comidas, Rodrigo? No se pasaba ni medio granito de sal de más. Se cuidaba. Yo muchas veces he ido a Palermo a la mañana y lo he cruzado, no ahora, ¿no?, pero en otra época caminando, haciendo ejercicio. Él se levantaba y muchas veces se cruzaba en el gimnasio Consuar, en el edificio donde vivía. Me conté y recreaba esas situaciones. No, no, la verdad que no lo esperé. Además, alguien que le dio batalla a esta pandemia, al coronavirus, le dio batalla porque lo enfrentó y lo recorrió en su lugar de trabajo, no fue, no se quedó refugiado en su casa, o esperando, o protegiéndose, o escondiéndose debajo de la cama. Lo enfrentó ejerciendo la actividad y su profesión, su vocación. Es cierto lo que decís, porque cuando... Sí, lógico. Estamos todos, bueno, vos aparte tan cercano, más allá de ser todos compañeros de la casa, vos tan cercano, y además el hecho de, lo que decís vos, ¿no?, el año pasado, cuando vino la cuarentena estricta y el canal, en una decisión que compartimos, a los grupos de riesgo conductores que tenían más de una edad, les pidió que se quedaran un tiempo en casa, ustedes salían por Zoom, buscaban la manera de seguir laburando, porque son laburantes incansables, pero Mauro quería venir al aire. Quería, ¿no? Venía. Venía, sí, sí, quería y venía al aire. Venía, no había manera de convencerlo, ¿no? Y eran los fines de semana y Mauro estaba al pie del cañón, horas, durante la transmisión de su programa, preparando, como decías vos, lo veíamos sentado acá en el pasillo del canal. Un hombre que convocaba en persona a los invitados. Él mismo llamaba. Una manera de trabajar, que, digamos, legendaria, te diría ya. Marca una época. Mauro Viale marca una época del periodismo de la televisión argentina, sin lugar a dudas. Bueno, Mediodía con Mauro, un programa que no solo marcó récord de audiencia, sino además, como decís vos, Dani, marcó un estilo, después discutible, ¿no? No viene el caso ahora, para nada, pero un estilo en sí mismo, y que dejó generaciones de periodistas que luego siguieron su estilo. ¿Compartís esto, Luis? Pero, totalmente. Mauro necesitaba solo una cámara, un micrófono y un caparógrafo. Con eso te hacía un programa. No le importaba la escenografía, no le importaba nada. Él, con una cámara, un camarógrafo y el micrófono, hacía desastres. Desastres. Le gana al imperio, al imperio de Mierta Legrán, con sus almuerzos, el glamour, los dos dígitos. Le gana comiendo muzarella con Maradona en el estudio. En una producción que utilizó a un amigo en común, Tito Urovich, que le fue a comprar la muzarella, se la fue a comprar a las cuartetas. Con eso hizo un programa de televisión. Y le ganó a Mierta, creo que me clavó, si no me equivoco, a 17 puntos, una cosa así. Porque él aparte tenía una sensación del vivo, del trabajo de lo que es la televisión en vivo, te diría única. Un manejo que se le puede adjudicar a varios conductores, pero a pocos como a Mauro, ¿no? Un manejo de la televisión en vivo para estar, como decís vos, con una cámara y un micrófono solo, o para el gran despliegue periodístico que llegó a tener y que, bueno, expandió marcando su estilo durante tantos años. La verdad que estamos muy conmocionados. Lo notamos en tu tono, pero más allá de cualquier análisis... Lo tuve llamando todo el día hoy. No se puede creer lo que está pasando. Lo llamé todo el día, simplemente para ver cómo estaba. Y me llamaba la atención que no había recibido ninguna devolución. Llamé a Florencia, llamé a Parori, para decirle lo que me pasaba, que me había llamado Patricio, y que me había dado esa versión, que yo no quería creerla, porque me parecía, dice, mirá, estuve hablando hoy con la producción, dejá que lo chequeo y después finalmente Liliana a ti me confirma, ¿no? Creo que habló con la gente de Los Arcos y ahí... Bueno, se lo confirmaron. No lo podía creer. No lo podemos creer, nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer realmente. Estamos atravesando un luto en vivo, porque estamos, nos toca, me toca, dar esta noticia que es, obviamente, un duelo para América y para todo el periodismo. Gracias, Luis.